qué pasa primico un nuevo vídeo de skin club vamos a abrir cajita que ya toca seguimos con el eventito de family loyalty por lo que por cada cinco dólares que depositéis que gastéis en cajitas mejora o batalla recibiréis un punto del evento estos puntitos del evento los podéis gastar en este marketplace donde tenéis boletitos tenéis skins tenéis armas tenéis balance la página y demás también tenéis por aquí sorteitos muy frescos y este pedazo de leaderboard para los más para los más tochos para los más tochos aquí no salgo es que no salgo ni yo los más tochos chicos vamos a abrir cajitas que ya toca por cierto por cierto 10% extra depósito para los que utilicen mi enlace enlace siempre en la descripción podéis depositar con tarjeta de crédito paypal payment world a chapeau skins etcétera que sale enlace en la descripción para los depositantes este mes tenemos este pedazo de bowie blue steel bastante desgastado que está bastante guapo la actualización esta le metió una subida guapa este cuchillo este cuchillo está muy guapo ahora bueno para los depositantes a final de mes se pondrán en contacto con vosotros si habéis ganado este cuchillito así que vamos al lío chicos a abrir cajitas let's go esto qué es a ver las del evento son estas pero esta vez se les vamos a abrir ahora esta eh uuuh uuuh venga vamos a abrir cosa nuestra cinco cajitas cosa nuestra let's go ping pan pan no esperaba menos no esperaba menos lo vendemos bueno tampoco hemos perdido tanto pero no esperaba mucho esta sí esta sí es top vamos a ver si nos lo que me sirve me sirve me sirve bueno abrimos cinco de good father let's go pa 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 bueno cuartecito uuuh 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 tremenda estampada tremenda estampada pensé que valía mal a wildfire pero no venga let's go abrimos cinco de estas de la samurai y quiero darle quiero darle nuevos graves me moló eh me moló vale y bajo el pájaro esperaba más de esa caja vamos a abrir de esta de la mayor cinco cajitas please y me son cingut vaya vamos a abrir la trinity tres de la trinity quiero abrir la tocha la quienes quieres y quiero abrir por lo menos dos quienes creéis uy 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 mi trinity últimamente está en la mierda tío vamos a abrir dos royalties yo creo que esta cajita va muy bien con lo del evento eh royalties royalties va muy bien eh aunque las que han hecho están guapas están muy guapas pero como que me pega más esa bueno vamos a abrir la guardian dos de guardian y dos quienes crees y vamos perdido ya casi un caen no está pagando hoy pero más que la quienes crees y me va a soltar el testarazo el testarazo gordo verdad sí sí que me ha pegado el testarazo gordo sí sí que me ha pegado una más voy a abrir una más sí que me va a pegar el testarazo gordo madre mía es que esta caja dura es esta caja dura es durita vamos a abrir una de cuchis la que nunca le tengo yo esperanza pero pero bueno algún día puede que un cuchillo bueno quien sabe ese día no va a ser hoy ese día no va a ser hoy vamos a las batallas que madre mía vamos a las batallitas creamos una batallita modo compartir metemos bots vamos a meter una top battle vamos a meter la good father y una quienes crazy 600 pavis voy a hacer pues no puedo hacer mucho dos batallitas tres espero que nos dé algo por favor vale bueno 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 a ver puf ahí ahí eh ahí ahí eh bueno hemos perdido poco ahí ahí eh voy a crear la misma vamos bueno no puedo esperar mucho más uff 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 como no me da algo gordo aquí y es que pirazo de estampada chaval lo voy a vender y todo eh creo creo la misma una más eh una más una más uff 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 u Vale, bueno. ¿Quién es Crazy? Una medusa o algo. Joder, bro. Voy a tener que tirar de puntos, ¿eh? Bueno. Pagada. Aparte que en esta meta algo. Madre mía, la M9, tío. Dos carambitos, pero es que no... A ver, recuperamos, pero no es que pague, la verdad. No es que pague, la verdad. ¿Qué hacemos? Me lo voy a gastar todo y ya veremos lo que hacemos. Venga, otra más. A ver si mete algo y levanta, tío. ¿Esto es lo que tiene, gambling? A veces gana, muchas veces pierde. La mayoría, a veces. F. Creo que no me da ni para repetir la batalla, ¿no? Vender. Vale. Esto se va a solucionar creando la batalla definitiva. Y diréis, ¿cuál es la batalla definitiva? Pues si os lo digo, no tendría gracia. Vamos a quitar el modo compartir. Vamos a poner modo loco. Madre mía. Por favor. Por favor. Me mete un achántico. Bueno. Vale. No, me he metido unos guantes. Vale. Métale algo al tercero. Al tercero. Métale algo gordo. Al tercero. Métale algo gordo, ¿eh? Métale algo gordo. Vale. Unos guantes. No valen más que... Más o menos, ¿eh? Espérate. No. No. Acá. Hostia, qué estampada hoy, ¿eh? Duro, ¿eh? Duro, ¿eh? Duro, ¿eh? Bueno, venga, vamos... Vamos a la derecha. Hay que confiar, ¿eh? Primer Butterfly se viene para la casita. Hay que repostar, ¿eh? Menuda estampada, loco. Menuda estampadiña. Vale, 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 vale. Tenemos uno por ahora. Vamos a quitarnos todo esto. Y yo diría... Me atrevería a decir que... Izquierda. Esto es nuevo. A ver. Esto es nuevo. Ahora puedes colocar la posición de la... De la barrita. Hostia, esto mola, ¿eh? Esto me mola. Porque puedes coger dos cuchillitos. Le das a un por dos. Estos maravillosos guantes. Factory New. Te coloca. La barrita. Aquí. Y esto es win-win. Win-win. Y lo pone abajo. Y lo pone abajo. Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Vamos a dejarlo a la derecha. Vamos a dejar que ir de derecha. Vamos a dejar de inventar aquí. Oye, mételo. Va, va. Para, para. Para, 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 para. Llevaba tiempo sin estampar todo el saldo, ¿eh? Llevaba tiempo sin estampar el saldo. Pues hemos ripeado. Hemos ripeado. A ver si con esos 28 pavi hacemos algo. Pero estamos, estamos puestos, estamos puestos. Le he tirado dos cajitas de estas. Le he tirado muy grave y fuera. Qué pena, tío. Qué pena. Bueno, no siempre se gana. Lo bueno. Tenemos ahí una cantidad insana de puntos. Una cantidad insana de puntos. Vamos a tirar hasta el por 20. No va a caer ni de coña, pero. Tenemos una cantidad insana de apuntos. Así que en el próximo, en el próximo vídeo vamos a ver qué nos llevamos con esas cajas. Con esos puntitos. Porque me parece a mí que no hay saldo. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dejadme algo en los comentarios. Decidme qué os parece. Qué os gustaría que hiciera los vídeos. En plan, Tore, abre 20 cajas de estas, 50 de estas. A ver qué sale. O Tore, ¿qué sacamos con 100 pavos? Y os hago un vídeo. Ya sabéis, cuchillito para los depositantes. Al final de mes os contactarán con el que tenga la suerte de ganarlo. Así que muchas gracias a todos. Enlace en la descripción. Jugad siempre con responsabilidad para mayores de 18. Y nos vemos en el próximo vídeo. Tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron llegar.